La Universidad Politécnica de Tlaxcala, región poniente, ofrecerá a partir de agosto de 2020 una nueva licenciatura en arquitectura bioclimática, con el objetivo de formar profesionales con un alto sentido de responsabilidad social que apliquen criterios compatibles con el desarrollo sustentable, dirigidas al mejoramiento y preservación del medio ambiente, señaló el rector de la institución, José Antonio Olivares Hernández. Para nuestra universidad, 2020 es un año especial, está cumpliendo 10 años de su fundación. En el próximo ciclo escolar, 2020-2021, nuestra Casa de Estudios apertura una nueva licenciatura, arquitectura bioclimática, profesión creada para diseñar edificios y espacios autosustentables, utilizando los recursos naturales disponibles para disminuir los impactos ambientales de la urbanización. Durante una década, esta Casa de Estudios ha formado a 498 ingenieros y a partir del siguiente semestre ofrecerá esta carrera, que es la única en el Estado debido al impulso otorgado por la administración que encabeza el gobernador Marco Mena. Y estamos seguros de que su aceptación será magnífica. Gracias al apoyo del señor gobernador del Estado, Marco Mena, y de nuestro secretario de Educación Pública, profesor Florentino Domínguez Ordóñez, nuestra universidad crece más cada día y se distingue por ser la mejor en el Estado, la única universidad multimedios y la única que tiene la oportunidad de ofrecer servicios técnicos de vanguardia. Para mayores informes, los interesados en estudiar esta licenciatura deberán visitar la página web www.upetlaxponiente.edu.mx o bien mandar un correo electrónico a difusión arroba upetlaxponiente.edu.mx. Con información de Lorena Temoltsin, Ahora Noticias.